Nosotros somos Aguados de la Sierra, su compa Chahín Rubio. Por aquí con el compa Charlie, oiga, en esta noble causa, la verdad, algo muy humano. Esperamos que todos se sumen a apoyar por aquí a los niños de escasos recursos que lo necesitan hoy. Así es, apoyando aquí al santuario artístico, como le llaman, a los calientes. Le hacemos la invitación. La verdad, nosotros es la primera vez que venimos y yo en lo personal me voy, o me cambió mucha manera de pensar el compa Charlie. Sentí algo, algo rarito, pero por eso me salió muy chingón. Así que vamos a aquí a apoyar. No, no, yo le deseo la mejora de la bendición de mi compa Charlie en su proyecto, que está muy bonito, la verdad, a mí me pareció espectacular y está haciendo bien. Hay que ser veganos y no perder la fe que yo le voy a pagar esto y a mí me parece que lo mejor. Así es, le deseamos lo mejor, de lo mejor, la verdad que tenemos el apoyo que se necesita aquí y pues deseamos lo mejor de una buena culpa Charlie. Ánimo, compa, no le afloje. Pocos como usted, la verdad que le atoran a estas cosas tan difíciles. Es para que toque, así que hay que echarle ala. Ánimo, no le afloje.